Tu cuerpo río, no, no, no dejes de brotarlo al mío, sin cesar Tus movimientos sueltan tus pechos que me tienen loco Veo que tu boca se transforma lentamente en mío Y qué sencillo sentir tus labios y tu lengua hacer contacto con mi alma Con una buena chica eléctrica, tiene solamente 16, pero se siente como si tuviera 26 gozosas Cuando con la mirada ella te rosa, la mente afloja, se moja, te olvida de cualquier otra cosa Pero esa rosa no te da perfume, esa te da corriente Más de 220 vueltas en cada vuelta del ciclo lunar De nuevo te pillo, voy para ponerte su corral Sabe a pesar de no saber demasiado Recógense, la cogen y le compran dos regalos, los condones, un helado para pagar las siete chispas relucientes Con ella aprende a mostrar los dientes, desobediente, no le hace caso a su papito chulo Igual me tiene duro cruzalado oscuro, si ella es cielo, tú y yo es mío, no sabes en qué lío te has metido Veo que tu boca se transforma lentamente en mi lío Y qué sencillo sentir tus labios si tuve que hacer contacto con mi alma La mirada se enciende prende, contra la muralla arrodillándose de frente Qué cosas la envidia entre los hombres, a donde tú la ves mueren los famosos condes de la reina floritana Terra dama blanca, la sangre de gitana mezclada entre las ancas de rana A veces, no sé, es que te enchufan en su cuerpo y no resisten demasiados cortes en el flujo de electrones Orgánico, erotizando la estatica Chica eléctrica, habitando relaciones cuaticales, tiene agua tónica Bajando la ansiedad calivista, insultante hidroeléctrica Rujo de potones, acostumbrado a enamorar hombres mayores Casados solterones, con la voluntad de salir a hacer la mujer que grita en ti Tú eres para mí, chica eléctrica Chica eléctrica Chica eléctrica Chica eléctrica La luz se va, pues vale más sin mí, ya sé Que todo lo que sube tendrá que caer al suelo alguna vez Grabar el cielo no pido para mí, pero muero por saber Si eres lo que usa, abusa de mí, si quieres ver más Jamás será de lo que no te atrevas a tocar Jara, rana, eléctrica, original, sin fin, fin, sin orgullo propio Ahora verde, eco, gollo, luego paragoyo Ego, guayos Sino uno de los guadones, no fumamos, piro, miro Que tu sexo, flaquita, sea mi repito Hunde mi lengua en ti, así te mojo gentilmente Subo bajo claro, te vuelvo indecente Incuncumbrando, guachico malo malombrando Pero de canto soy así, querido Pues innovación, plom, plom La bala de buen son A la luz de vela de canera Quiero hacerte el amor, baby Tu cuerpo, tío, no, no, no dejes de flotarlo al mío sin cesar Tus movimientos sueltan tus pechos que me tienen loco Quiero que tu boca se transforma lentamente en el anillo Y que es sencillo, sencillo tu labio y tu lengua se ponga tu lugar Gracias por ver el video